Venga, a ver quién canta conmigo aquí. ¡Recorred este grupo de las diez y diez! Cuando volví al escenario ya, ¡ahua uğ verge!! Para maldada para volver de la banda que necesita una boca de gracia una boca de la tienda Para mi partida y arriba y arriba Para mi, para mi, para mi, para mi, para mi Para mi, para mi, para mi, para mi ¡Oh, my son! ¡Yo lo soy! Ya no te vayas, me volve la vida Sobre la vida, tú eres la vida ¡Venga! Vamos a subir al cielo Vamos a subir al cielo Debes sentir a una cabela, una cabela, una cabela y otra cosita ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Gracias! ¡Gracias!